Todos los que hemos pasado por un dictado melódico sabemos lo intimidante y estresante que puede ser. ¿Y de dónde me agarro? Además la presión del momento y todo. O bien, que puede ser peor, que tienes una idea en la cabeza y la quieres escribir y vas a la partitura y te pones a trabajarla y de repente te das cuenta que estás haciendo algo totalmente distinto de lo que en un principio querías hacer. Para que no tengas problemas a la hora de hacer dictados ni a la hora de transcribir tus ideas y que no se deformen las pobres, es esencial practicar la audio perceptiva desde el punto de vista de la transcripción de melodías. Y ahí es donde hay que establecer algunas estrategias para abordarlo y en eso te queremos ayudar hoy. De hecho, es un problema que hemos encontrado mucho en los estudiantes de Creciente, en el círculo de creadores y por eso mismo es que me animé a hacer este video, porque los vi y dije, uy, pero ¿por qué están fallando en eso? Si en realidad es fácil, son un par de cositas a las que hay que ponerle atención. Recuerda que este mes estamos en la serie de leer y escribir música, en la que abordaremos bastantes aspectos interesantes en torno a este hermoso mundo e intentar acercarlo un poco más a tu realidad musical concreta. Y por si no lo sabes, estás en el canal de creciente.net, donde semana a semana, todos los martes y viernes, compartimos un video para que puedas hacer más y mejor música. Entonces, vamos a ver los tres tips y luego vamos a hacer al final un ejemplo práctico para ponerlo en práctica. Vamos a eso. El primer consejo es que te enfoques primero en el ritmo, ¿ok? En una visión más macro, en el ritmo a nivel global, ¿ok? Que no te quedes estancado en que la primera nota, que no sé qué nota es y qué ritmo lleva y si te quedas pegado ahí no vas a hacer nada y tal vez avanzar primero en el ritmo, solo en la parte rítmica, aislarla, lo que te va a permitir es que tal vez vas a poder trabajar en partes que sí tengan más claras y que sí puedas reconocer qué altura está sonando y que tal vez es justamente el final. Y si es que no desarrollas el ritmo primero, no vas a poder saber dónde escribir ese final. Entonces, por eso, el ritmo primero te puede ayudar muchísimo a que no sea tan lineal la cosa. Supongamos que la melodía es Lo que tengo que hacer es aislar el ritmo. Me queda Bueno, ¿y cómo escribo esto? Si es que ya tienes un poquito de dominio rítmico, ya sabes lo que es, porque es bastante fácil el ritmo. Si es que no, bueno, te recomiendo que si este es tu pulso, lo dividas en la mano y lo divides en cuatro. Ta, ta, o en dos. En este caso en dos porque el valor más chico son corcheas. Ya vamos a hablar de eso en otro video de esta técnica. Me quedé Pa, 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 pa. Entonces lo mides todo en corcheas y te queda que lo primero es ta, 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 ta. Es decir, tres corcheas y una corchea. O sea, una negra con punto y una corchea. Pa, 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 pa. Negras, porque son dos corcheas. Ta, ta, blancas, porque son cuatro corcheas. Entonces ahí ya tenemos el ritmo escrito. Sobre esta técnica vamos a profundizar en uno de los videos de la serie. Así que, atento y atenta. El segundo tip consiste en tener muy clara la tonalidad, dónde está la tónica y las notas más importantes del tono. Esto es obvio, pero la verdad es que mucha gente no se detiene, no se toma el tiempo suficiente para anclarse en esa tónica. Tiene que ver con un punto de escucha más macro de, bueno, pensar en dónde resuelve esto, en dónde descansa esta melodía, como un todo. Y ahí tienes que intentar anclarte en tu tónica a toda costa, porque es lo que más te va a salvar. Entonces, en el caso anterior teníamos... Pa, ti, pa, 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 pa. Puede que me haya transpuesto, tampoco me importa. Entonces, ahí dónde está mi tónica. Ta, ri, ra, 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 ra. No, no, suena como tónica. No, tampoco suena como tónica. Ah, ahí está la tónica. Ah, la primera nota es la tónica. Que muchas veces no es así, ¿bien? Lo importante es evaluar dónde está mi sensación de centricidad, si se quiere. ¿Ok? Me anclo ahí y ahora digo, bueno, ¿qué notas importantes tengo en el tono? La quinta, primero. Entonces, pa, pi, pa, pi. Ah, bueno, ahí tengo la quinta. Y ahí ya tengo dos puntos de referencia súper claros. Y entre medio tengo la tercera. Tengo mi tríada. Y desde ahí ya el resto lo puedo ubicar mucho más fácil si es que yo me anclé en esa sensación del centro. Si te cuesta cantar la quinta, puedes hacer... Y si te cuesta cantar la segunda, si cantar la escala, bueno, tienes que empezar cantando segunda. Paso a paso. Todo esto lo hacemos nosotros en el curso audio perceptiva del círculo. Pero bueno, hay algunos que parece que no están haciendo ese curso. Entonces, resumiendo, tener clara la tónica, tener clara la quinta, tener esos dos puntos de referencia y también la tercera. Porque eso ya te ayuda a que el resto de las alturas las enmarcas en relación con esas notas. El tercer consejo tiene que ver con no olvidarse de las notas que ya descubriste. ¿Ok? Que es terreno ganado. Entonces, si ya sonó un sol y tú lo identificaste como un sol, estar atento o atenta a todos los momentos en que aparezca de nuevo esa nota porque de nuevo va a ser un sol. Es obvio, ¿cierto? Pero muchos no lo hacen y se enfocan mucho en la interválica. Uy, subió una tercera, bajó una tercera. Bueno, a veces es mejor enfocarse en esos puntos de referencia que dijimos en el consejo pasado y en esto de cuando se repite una nota. En el ejemplo que estamos haciendo. Ahí se repite. Entonces, la misma nota, obviamente, ¿cierto? E inclusive, más lejano. De nuevo, la misma nota se repite dos veces. Simplemente es poner atención en dónde se repite algunas de las notas. En dónde se repiten. Y eso te va a ayudar muchísimo a... Bueno, vas a ganar mucho tiempo y no vas a pensar tan en micro, sino que tener un pensamiento más en macro. Veamos cómo era la melodía que estuvimos cantando. ¿Era esto en concreto? Bueno, estaba por el lado de los quesos cantando. Ahora sí, do, da, ri, ra, 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 ri, do, mi, sol, la, sol, mi. Y ahí está lo que yo te decía, que se repite el sol, que se repite el mi. Bien, entonces acá, y bueno, que tienes la tónica acá al principio y que acá aparecía la quinta. Entonces, bueno, todos los consejos los aplicamos acá. Ahora hagamos un dictado desde cero, ¿bien? Para que practiquemos todos juntos. Bueno, la melodía hace una cosa así. Bueno, es un poquito larga, pero bien, la vamos a hacer juntas, así que tranqui. La pongo ahora con el programa para que la escuchen de máquina. Bueno, entonces, ¿qué pasa si aplicamos aquí los principios de los que estábamos hablando? ¿Cuáles serían? Primero, resolver el ritmo antes. Después, centrarse en las notas de la escala, centrarse en cuál es la tónica y todo eso. Y tres, ver dónde se repiten notas. Entonces, vamos con el uno. Eso sería, ¿bien? Ahora, bueno, tú dirás, hey, pero es un poco más complejo. Sí, pero lo que tienes que hacer en realidad es escucharlo varias veces y resolver el ritmo, ¿cierto? Hagamos esa parte primero. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un alzar, ¿bien? Ahora, esto está en re mayor. Entonces, hay un alzar. Un, dos, tres. Pa, pa. ¿Bien? Es un alzar de negra. Y por ahora voy a hacer todo con notas re. ¿Bien? Solo con notas re voy a hacer todo el ritmo. Ta, 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 tan, 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 tan. Ah, pam, pa, 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 pa. ¿Qué sería eso? Corchea, ¿cierto? Ta, 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 ta. Y ahora vendría una negra. Uy, perdón, ahí. Pa, 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 pa. Y acá viene una blanca. O blanca con punto. Pero veamos qué viene después. Ta, ti, ti, ta, ti, tan, 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 tan. Le ponemos melodía. Pa, pi, ri, 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 na, ni, na, na. Na, ni, na, na, ni, na. Entonces acá sería... Ta, ta, tan, y pam, pa, pam. Ah, bueno, parece una blanca, pero en realidad una negra con punto. Porque si yo me pongo... A ver. Ta, ta, tan, 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 tan. Ah, bueno, así aplico la técnica. Listo. Y ahí ya tengo el ritmo resuelto. Obviamente el proceso es más largo porque ustedes lo van a hacer de cero y todo. Pero para que se hagan una idea, ¿bien? Después ustedes pueden escuchar la melodía 100 veces si necesitan. Obviamente si tienen un dictado, bueno, van a tener que practicar antes porque el profe, la profe, uno lo va a tocar 100 veces. Pero no importa. Esa es la lógica. El segundo paso dijimos que era identificar la escala. Bueno, ya me dijeron que era re mayor. Ahora, ¿cuál es el re? Porque, bueno, puede que no comience en un re. Ta, ni, na, na, ni, na, ni, na, na. La, ni, na, ni, na, pa, ta, ri, ra. Es bien insistente en esa nota. Bueno, es insistente en esa nota, pero no es la tónica. Ah, bueno, parece que ahí hay una tónica. Ah, bueno, ahí tengo la tónica, es en mi re. Pa, y su octava, pa, entonces la tónica es la segunda nota. Da, ni, ah, bien. Pa, ri, perfecto. Y aparte yo reconozco que acá hay un salto de cuarta, bien típico. Pa, pim, tam, pam, entonces tengo tónica, quinta, tónica. Uy, listo, ya está armado esto. Bien, entonces voy a tener mi referencia ahí. Pa, pi, pa, 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 pam, ta, ti, tan, tan. Y acá viene mi tercer punto. Esta nota. Esto, ojo, que no lo he puesto todavía. Estas tres no las he puesto, pero sé que acá se repite un la. Ah, perfecto. Ah, y sé que acá se repite un re. Perfecto. Lo tengo listo. Y sé que acá se repite un la. Y que termine el la. Bien. De hecho se las voy a marcar con color, las que ya están definidas. Esas son las que yo definí, que encontré que esas eran las notas. Pam, pa, ni, na, 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 na. Da, ni, na, na, ni, na, na, ni, na. Na, ni, na. Y esa que me faltó. Ahora con eso tengo que entrar ya en tierra derecha y empezar a enfocarme. Pa, ti, na, na, na. Escala. Bajo. Y vuelvo a subir. Y escala. Listo. Pa, ni, na, 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 ni. Ah, bueno. Tenía un salto sexta que por ahí iba a ser re difícil si es que yo lo pensaba como el salto, como el intervalo. ¿Ok? Y iba a ser difícil. Pero acá lo saco fácil porque en realidad lo saqué desde acá y esa nota ya sabía cuál era. ¿Bien? Da, ni, na, na, ni, na. Ah, pa, ni. Un tono. Da, ni, na, na, ni, na. Entonces un sí. Ba, na. Uy, esa está difícil. ¿Cómo la saco? Da, ni, na, 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 na. Tengo fa sostenido. Da, ni, na. Es un sol arriba. Porque está justo arriba del fa sostenido que ya había sonado. Acuérdense que estamos en re mayor y tengo la armadura re mayor. Ba, ni, na, na, ni, na. Na, ni, na. Na, ni, na. Na, ni, na. Escala. Ta, ni, na, 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 na. Pa, la, i, ah. Obviamente es un sol porque estoy un tono abajo. Entonces así quedó mi melodía. Y listo. ¿Viste que ahí apliqué estos tres tips? Y facilitan bastante el trabajo. Ahora, obviamente, falta ponerle trabajo a esto, practicarlo bastante, trabajar con melodías chiquitas, intentar inventar dos compases en tu cabeza y escribirlo. ¿Ok? Aquellos que son parte del círculo, que son varios de los que siguen los videos, bueno, saben que tienen el curso de audio perceptiva que es para hacerlo de amascaditas. Bien, practicarlo una semana, entonar, cantar mucho. Es lo mejor. Si empiezas cantando tonos y semitonos ya estás entrenando tu video de una manera muy eficaz. Además, les invito a que se mantengan atentos y atentas al resto de la serie donde vamos a hablar de muchas cosas interesantes para atraer la lectura y la escritura musical más cerca de nuestra realidad musical. Que no sea algo que está súper lejos y que es muy elevado, sino que en realidad es algo que es una herramienta que sirve para cosas muy concretas y que nos puede ayudar mucho a hacer mejor música. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!